Hay que ganar la competencia, hay que estar en la competencia, 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 competencia Ay, como me cago a esa chica ¿Por qué he puesto la voz de Oxi? Bueno, no importa Pero me cago Hija de puta, me alparide, me alparide Pinche tuerta Wow, wow, Maggie, ¿a quién insultas tanto? ¿Ah? Pues a la tuerta, la de un ojo, ya sabes, la cíclope O sea, la Meg La tuerta, cíclope Que es muy Meg Oh, Meg Oh, la señorita perfección Exacto, mi estimada La pequeña perfección hipócrita Oh, esa, la que se cree perfecta No es tan perfecta Tan solo mira a Owen Owen es perfecta ¿Viste lo hermoso que es? O sea, míralo, es hermoso ¿Cómo hemos cambiado el tema tan rápido?